qué tal cómo están hoy te contamos de la renta básica universal subiría a 21 mil 600 pesos te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el gobierno está analizando las medidas que pondrá en marcha una vez que pase la pandemia la cual ha dejado en evidencia la gran cantidad de personas que estaban fuera del sistema uno de los programas que se analizan es el pago de una renta básica universal que sería como una especie de reemplazo del ingreso familiar de emergencia pagado por anses con el aumento del piso salarial de octubre el monto que se cobraría sería de 18 mil 900 pesos el ministro de desarrollo social daniel arroyo indicó que la discusión de su ingreso base es mundial el ministro afirmó que es indispensable que se asegure una renta básica universal para que los actores más vulnerables tengan un ingreso algo en lo cual coincidió la titular del anses sin embargo él afirmó que la situación fiscal del país no permite que se ponga en marcha un plan de este estilo a pesar de las declaraciones del funcionario el pago de la renta básica universal es un tema que se está estudiando el monto de la misma sería equivalente al salario mínimo vital y móvil el cual se eleva a 16 mil 875 pesos a 18 mil 900 pesos en octubre a 20 mil 587 con 50 pesos en diciembre y a 21 mil 600 pesos en marzo si bien aún todo está siendo analizado se dijo que este pago sería para los jóvenes de 18 a 24 años uno de los rangos de edad más afectados por el desempleo en el proyecto analizado se establece que contrariamente a lo que ocurrió con el ingreso familiar de emergencia esta renta básica universal requeriría que los beneficiarios brinden una contraprestación de esta forma se buscará que ellos pueden ingresar en el mercado laboral ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo